Dime que si que me prometes Te comprometes para siempre Amarme solo a mí Por Dios quiero irlo Aunque estoy seguro Este amor tan puro Ya nada te juro Podrá destruirlo Dime que si que me prometes Te comprometes para siempre Amarme solo a mí Por Dios quiero irlo Aunque estoy seguro Este amor tan puro Ya nada te juro Podrá destruirlo Dime que no vas a olvidarme Que vas a recordarme Por lo hermoso de este amor Que te ofrecí Y júrame que aunque estés muy distante No habrá ningún instante Ni un solo momento En que tu pensamiento Cese de nombrarme Que siempre vas a amarme Prométeme 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 Que no vas a olvidarme Que vas a recordarme Por lo hermoso de este amor Que te ofrecí Y júrame Que aunque estés muy distante No habrá ningún instante De un solo momento En que tu pensamiento Cese de nombrarme Que siempre vas a amarme Prométeme Prométeme Eres Mi pasión indetenible Indescriptible sentimiento Que profeso por ti Y aunque estés distante Siento tu presencia Tu aroma, tu esencia Colma mi existencia Sutil embriagante Eres Mi pasión indetenible Indescriptible sentimiento Que profeso por ti Y aunque estés distante Siento tu presencia Tu aroma, tu esencia Colma mi existencia Sutil embriagante Deme Que no vas a olvidarme Que vas a recordarme Por lo hermoso Por lo hermoso Por lo hermoso De este amor Que te ofrecí Y jurame Que aunque estés muy distante No habrá ningún instante De un solo momento En que tu pensamiento Cese de nombrarme Que siempre vas a borrarme Prométeme 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 sk Gracias.